Año del 96 Haciendo cuentas, el sol aún no se metía Me di cuenta que rodeado el gobierno me tenía La casa la habían rodeado, Marcos y el FBI También iban los soldados, a los que llaman sotín Cristobal tirése al suelo, si no se quieren morir Puntos de color rojo, tiraban todo mi cuerpo Con armas de rayo láser, me decían tirote al suelo Con una niña en los brazos, y avanzando muy sereno Confiscaron muchas hierbas Y en efectivo dinero, y otra ardente más arriba Capturó el veronero, pero se les durmió el gallo Y el espel en frente de ellos Lo que se cayó no importa, porque eso siempre va al bien Lo que no vuelve es la vida, algo que ahora a mí me duele Se marchó mi compañero, que estoy venjando su muerte A mi tierra un dicho acá, que mi robo y que no fallo Quiero que suene la banda, antes de que cante un gallo Si me quieren conocer, me dicen el Papa Mayo